Hola, hola, por aquí les saluda Dante. El periodista Giancarlo Rodríguez reportó en su cuenta de Twitter sobre un enfrentamiento que se produjo entre dos guardias nacionales y miembros de la banda de El Cachete en Okumare del Tui. De acuerdo al comunicador de esa zona del estado Miranda, los sargentos de la Guardia Nacional fueron ingresados la tarde de este viernes 29 de octubre al hospital de Okumare, presentando heridas de bala. Estos funcionarios castrenses fueron identificados como Douglas José González y Javier Zulbarán. Rodríguez apuntó que el primero recibió un disparo en el abdomen, mientras que el segundo sufrió un impacto de bala en el testículo izquierdo. Dale a like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.